Los partidos contra México siempre han sido buenos, siempre han sido bravos, entonces creo que entre los dos nos incomodamos bastante, en buen sentido de la palabra, entonces creo que mañana tenemos que seguir con la misma idea que hemos venido haciendo durante estos partidos, pero sí tenemos que agregar una dosis más de agresividad sin pelota, porque su fuerte está en sus posiciones largas, en su construcción de juego, es donde tenemos que ser primero muy atentos a los movimientos que hacen, que son varios, y después de ahí pues ya es una cuestión de agresividad. Si hay una, digamos, hegemonía de México, sobre todo en este torneo, ¿no? O sea, cuántas copas o no tienen también en sus vitrinas, y nosotros eso lo entendemos y lo respetamos. Evidentemente nosotros jugamos a ganar, jugamos a querer ganar a los mejores, y México está en ellos, como dice el profe, y ahí pasan cosas y pasan fases, pasan todas las elecciones, todos los equipos, uno en la vida, pero eso no nos hace perder el norte, de que siempre hay una oportunidad para ganar, porque todos los partidos comienzan cero a cero, y nosotros a medida que se vaya desarrollando el juego podemos ganar o perder en confianza, y la idea es esa, ir sumando confianza para montarnos en ese barco, digamos, emotivo y poder ganar de regreso, de regreso, perdón, la temperatura acá hace que los aparatos de transmisión se sobrecalienten, ¿eh? Entonces sufrió un colapso... ¿A cuántos grados Fahrenheit o Celsius estás allá? Mira, ahorita me marca mi reloj... No le pongas el pie... No, no, en Celsius, yo manejo en Celsius, pero mira, ¿quieres en Fahrenheit? Para que veas que ya me enseñó un maestro a sumar, 34 grados Celsius según lo que marca mi reloj, y 94 Fahrenheit, o sea, es decir, estamos en una temperatura muy alta, y mira que amaneció y muy tranquilo, pero el sol a esta hora pega muy fuerte, pega muy fuerte y hace que se sobrecalienta en cualquier aparato, las cámaras, todo, pero bueno, escuchábamos compañeros a Luis Fernando Suárez, a Celso Borges, ayúdenme a recordar, porque yo en la conferencia hace una hora estaba... Celso fue también porque Luis Fernando Suárez dio el Aztecaso 2.0, cuando le gana a México con Honduras, y Borges estuvo en aquella selección de Costa Rica o no? No era muy joven, ¿verdad? Muy joven, es muy joven, en aquella era Hernán Medford, era Fonseca, ¿no? Por ejemplo, no, no, Celso Borges, no, Celso Borges que es hijo de Alexandre Guimarães, ¿recordarás? Que sí le gana con Costa Rica, él era el técnico, ¿no? Es correcto, es correcto, eso sí, es el único vínculo que tendría para el Aztecaso. Que ahora, hablando un poco de los ticos, por ejemplo, tienen la defensa central de... de Vargas y Watson, son los mundialistas, ¿no? Exactamente. Los mundialistas son los que van a tener a Henry Martín ahí marcándolo, y es una selección que a mí me parece también bien peor, es complicada, porque Luis Fernando Suárez está también a nada de ser despedido, no lo quiere, no hace click, lo odian, incluso Hernán Medford, con otros jugadores que son veteranos, han hecho, no sé, campaña, pero es un odioso Luis Fernando Suárez, ya veremos en unos minutos de entrevista con, que hicieron con el pelícano Medford, pero es un odioso Luis Fernando Suárez, o sea, nada más la cara con que llega, otro que se le calentó, David y Rubina, la cara con que llega Abraham, es mal encarado, ¿no? Siempre lo ha sido, siempre lo ha sido, cuando estaba con Honduras, acuérdate. Claro. Y el día que ganó, bueno, imagínate, ¿no? Pero bueno, digo, la verdad es que para el juego de mañana, México es favorito, ¿no? Exactamente. Pese a todo, pese a todo, está tres escalones arriba en cuanto a nivel. ¿Por qué no entienden los colegas periodistas cuando te dicen, de a una pregunta para que todos cuestionen, no, dos, uno, bienvenido a Henry, no, 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 ya sabrás, pero a mí me quedó preguntarle a Jimmy, es el estado de la cancha, ¿eh? A ver, este estadio utiliza un pasto sintético para la NFL, ¿no? Para el Monday Night Football, bueno, no solo para el Monday Night Football, para los juegos de NFL, y hay muchas quejas cuando México ha venido a jugar porque me decían que ponen bloques, ya también, Gerardo, lo decías, tiran como una alfombra de pasto natural y tarda en pegar, ¿no? Entonces, yo no sé mañana si las condiciones del terreno de juego sean las idóneas para jugar al fútbol, ¿eh, compañeros? Ahí, ahí hay que recordar nada más, se lesionó Néstor Araujo. Y sabes, en 2014, ¿quién se lesionó acá? El Chapo Monte. Pero ahí fue, pero ahí, pero ahí fue una fractura porque fue un choque de, con, de un, de un, un choque, claro. Una jugada con Castillo, Castillo de Ecuador. Era fue el chocar, y en esta fue el césped. Se barra Néstor y se le atora la, la rodilla. Oigan, se me calentó el, se me calentó el aparato, perdón, se me calentó el aparato. ¡Ay, caray! ¡Qué raro! Oigan, entonces, para redondear, ¿podemos escuchar a el pelícano Hernán Medford? Venga. Bueno, especialmente nosotros no supimos hacer el cambio generacional cuando habría que hacerlo, ¿verdad? Sabemos que un cambio generacional puesta, un cambio generacional, pues va a tener que recibir la mayoría de cosas negativas, ¿verdad? Porque obviamente, el nombre lo dice, el campeón generacional en una selección puesta. Creo que en Honduras también pasó lo mismo, lo mismo con México. Pero hay una, hay un tema muy, muy común en todos, en este ambiente ahorita, ¿verdad? Que ya no hay jugadores tanto como antes o atrás, entonces, yo creo que también a veces es de calidad de jugadores, ¿verdad? Porque en estos tiempos vemos jugadores que, a nivel de selección, que ya no hacen la diferencia como que hacían años atrás. En México, con tantos extranjeros, pues ¿dónde estará el campo para los mexicanos? Y eso se ha notado con lo que ha pasado con la selección mexicana en los últimos años, que no ha andado bien. Entonces, yo creo que una de las partes que tiene que entender y saber que ha sido negativo para ustedes es la gran cantidad de extranjeros. Obviamente, no vamos a negar, ustedes llevan extranjeros de mucha calidad, pero eso no quita que van a tapar a los mexicanos. Y creo que, como le dije anteriormente, aquí a nivel de Costa Rica, Honduras, creo que ha sido un poquito más de calidad, ¿verdad? Sí, sí, yo creo que a veces duele, a veces oí el comentario, ¿verdad? Algunos colegas cuando van a enfrentar nuestras elecciones de estas áreas, ¿verdad? A veces insinuando que no deberían de jugar la Copa Oro, deberían de jugar la Copa Libertadores. Y a veces digo que uno no puede menospreciar donde nacimos, donde nos hicimos. Somos de la Coca-Cola y eso pues nadie lo va a cambiar. Y siendo la Coca-Cola, te puedo decir, y ustedes deben estar conscientes, a México le ha costado, le puedo decir los últimos 10 años, los últimos 10 años a México le ha costado, con selecciones de esta área, le ha costado clasificar, como es usted, Costa Rica en el 2014 hizo algo que no ha hecho ningún equipo fuera de su país, a nivel de mundial, que es haber llegado a tan largo, ¿verdad? Hasta llegar a unos cuartos de final casi. Entonces, a veces, y vemos aquí, pues, estando acá en Costa Rica, obviamente el fútbol mexicano lo sigue. El precio que se manejan los jugadores mexicanos, ¿verdad? Que digo que sí hay muchos de calidad, pero a veces, pues, no lo demuestran cuando juegan contra las elecciones de esta área, ¿verdad? Que supuestamente México debería ser superior por todo lo que tiene alrededor. Lo que pasa es que a veces tienen que entender que, como le dije, la parte emocional cuenta mucho. Y la parte emocional de las elecciones de esta área es cuando enfrentan a México, sacan todo su poderío, ¿verdad? Ya, yo siento, sí, que vamos a ver un Costa Rica diferente, corriendo, tratando de jugar, porque la camiseta de enfrente motiva, motiva al Costa México. Entonces, ahí es donde el jugador saca el extra, y por eso es que también a veces a México le cuesta. Y esa es una de las cosas que yo espero de Costa Rica, ¿verdad? Que saque esa parte emocional, la parte de motivación, de jugar contra la selección de México, siempre motiva. Y puede ser que podamos hacer algo bien contra la selección mexicana. Ahí está Hernán Medford, que jugó en el fútbol mexicano. A ver, trivia para conocedores, ¿en qué equipos del fútbol mexicano jugó el pelícano Hernán Medford? En León. Luis Enrique ya está moviendo el mouse para el grupo. No, 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 estoy reiniciando, estoy reiniciando el otro dispositivo. León sí me acuerdo, los otros no, ¿para qué voy a mentir? ¿Morelia? No, si no, ven, Pachuca. 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 Creo fueron estos dos nada más, es si no que nos ayude Luis Enrique, que tiene ahí el ordenador a la mano. No encuentro. Ya ves, ya ves, yo prefiero no inventar, Abraham, ya ves, era León y ya, güey, ya. No, León y Pachuca. No, de acuerdo, yo no me acordaba de Pachuca. Muy bien, compañeros, vamos a ir a publicidad, el tío Jerry pegándole el viático, aquí hay un barbecue muy rico, él dice que... Me caxa. ¿Eh? Me caxa, también. Me caxa, también. Que cada que viene aquí al Estadio de los Vaqueros, pasa ahí, la verdad, está muy bueno, incluso, ojo con la historia que nos va a platicar, porque ya no me acuerdo cómo se llama lo que me dijo, soy un desmemoriado, pero data desde años y siglos, donde la gente, los vaqueros, iban por hielo y por agua. Vamos a ver lo siguiente. Y con chupe le ponían a sí, mira, el tequila.